Capítulo 68 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo. De la gran sed que tuvimos en este camino y del peligro en que nos vimos en Xochimilco con muchas batallas y reencuentros que con los mexicanos y con los naturales de aquella ciudad tuvimos y de otros muchos reencuentros de guerras que hasta volver a Tezcuco nos acaecieron. Pues como caminamos para Xochimilco que es una gran ciudad y toda la más de ella están fundadas las casas en la laguna de agua dulce y estará de México obra de dos leguas y media pues yendo por nuestro camino con gran concierto y orden alza como lo teníamos de costumbre fuimos por unos pinares y no había agua en todo el camino y como íbamos con nuestras armas a cuestas y era ya tarde y hacía gran sol aquejábamos mucho la sed y no sabíamos si había agua adelante y habíamos andado dos o tres leguas ni tampoco teníamos certinidad que tanto estaba de allí un pozo que nos decían que había en el camino y como cortés así vio todo nuestro ejército cansado y los amigos talascaltecas se desmayaron y se murió uno de ellos de sed y un soldado de los nuestros que era viejo y estaba doliente me parece que también se murió de sed acordó cortés de parar a la sombra y cava de unos pinares y mandó así de a caballo que fuesen adelante camino de xochimilco y que viesen que tanto de allí había poblazón o estancias o el pozo que tuvimos noticia que estaba cerca para ir a dormir a él y cuando fueron los de a caballo que eran cristóbal de oliz y un val de nebro y pedro gonzález de trujillo y otros muy esforzados varones acordé yo de apartarme en parte que no me viese cortés ni los de caballo con tres naborias míos las caltecas bien esforzados y sueltos y fui en pos de ellos hasta que me vieron ir tras ellos y me aguardaron para hacerme volver no hubiese algún rebato de guerreros mexicanos donde no me pudiese valer yo todavía porfié a ir con ellos y cristóbal de oliz como era yo su amigo dijo que fuese y que aparejase los puños a pelear y los pies a ponerme en salvo si había reencuentros de mexicanos y era tanta la sed que tenía que aventuraba mi vida por hartarme de agua y pasando obra de media legua adelante había muchas estancias y caserías de los de xochimilco en unas laderas de unas serrezuelas entonces los de a caballo se apartaron para buscar agua en las casas y la hallaron y se hartaron de ella y uno de mis tlaxcaltecas me sacó de una casa un gran cántaro que así los grandes cántaros en aquella tierra de agua muy fría de que me harté yo y ellos y entonces acordé desde allí de volverme donde estaba cortés reposando porque los moradores de aquellas estancias ya comenzaban a apellidar y nos daban gritos y silbos y traje el cántaro lleno de agua con los tlaxcaltecas y allí a cortés que comenzaba a caminar con su ejército quiero ahora decir que están muchas ciudades las unas de las otras cerca de la gran ciudad de méxico obra de dos leguas porque xochimilco y cojoacán y huichilubusco y tapalapa y cuelabaca y mezquique y otros tres o cuatro pueblos que están poblados los más de ellos en el agua que están a legua y media o dos leguas los unos de los otros y de todos ellos se habían juntado allí en xochimilco muchos indios guerreros contra nosotros pues volvamos a decir que como llegamos a aquel gran pueblo y estaba despoblado y está en tierra rayana acordamos de reposar aquel día y otro porque se curasen los heridos y hacer saetas porque bien entendido teníamos que habíamos de haber más batallas antes de volver a nuestro real que era en tezcuco y otro día muy de mañana comenzamos a caminar con el mismo concierto que solíamos llevar camino de etacuba que está de donde salimos obra de dos leguas y en el camino salieron en tres partes muchos escuadrones de guerreros y todas tres la resistimos y los de a caballo lo seguían por tierra llana hasta que se acogían a los esteros y acequias y yendo por nuestro camino de la manera que he dicho apartose cortés con diez de a caballo a echar una celada a los mexicanos que salían de aquellos esteros y salían a dar guerra a los nuestros y llevó consigo cuatro mozos de espuelas y los mexicanos hacían que iban huyendo y cortés con los de a caballo y criados siguiéndoles y cuando miró por sí estaba una gran capitanía de contrarios puestos en celada y dan en cortés y los de a caballo que les hirieron los caballos y si no dieron vuelta de presto allí quedaron muertos o presos por manera que apañaron los mexicanos dos de los soldados mozos de espuelas de cortés de los cuatro que llevaba y vivos le llevaron a guatemuz y lo sacrificaron dejemos de hablar de este desmán y digamos cómo ya habíamos llegado a tacuba con nuestras banderas tendidas con todo nuestro ejército y fardaje y todos los demás de a caballo habían llegado y también pero de alvarado y cristóbal de oliz y cortés no venía con los diez de a caballo que llevó en su compañía tuvimos mala sospecha no le hubiese acaecido algún desmán y luego fuimos con pero de alvarado y cristóbal de oliz en su busca con otros de a caballo hacia los esteros a donde le vimos apartar y en aquel instante vinieron los otros dos mozos de espuelas que habían ido con cortés que se escaparon que se decían el uno monroy y el otro tomás de vijoles y dijeron todo lo por mí memorado y que ellos por ser ligeros escaparon y que cortés y los demás que se venían poco a poco porque traen los caballos heridos y estando en esto viene cortés con lo cual nos alegramos puesto que él venía muy triste y como lloroso llamabanse los mozos de espuelas que llevaron a méxico a sacrificar el uno francisco martín vendaval y este nombre de vendaval se lo puso por ser algo loco y el otro se decía pedro gallego pues como allí llegó a tacuba llovía mucho y reparamos cerca de dos horas en unos grandes patios y cortés con otros capitanes y el tesorero alderete que venía malo y el fraile molgarejo y otros muchos soldados subimos en el alto cu de aquel pueblo que desde él se señoreaba muy bien la ciudad de méxico que está muy cerca y toda la laguna y las más ciudades por mí memoradas que están pobladas en el agua y después que el fraile y el tesorero alderete vieron tantas ciudades y tan grandes y todas asentadas en el agua estaban admirados pues desde que vieron la gran ciudad de méxico y la laguna y tanta multitud de canoas que unas iban cargadas con bastimentos y otras andaban a pescar y otras vacías mucho más se espantaron y dijeron que nuestra venida en esta nueva españa que no era cosa de hombres humanos sino que la gran misericordia de dios es que nos tenía y amparaba y que otras veces han dicho que no se acuerdan haber leído en ninguna escritura que hayan hecho ningunos vasallos tan grandes servicios a su rey como son los nuestros y que ahora lo dicen muy mejor y que de ello haría en relación a su majestad dejemos de otras muchas pláticas que allí pasaron y cómo consolaba el fraile a cortés por la pérdida de sus mozos de espuelas que estaba muy triste por ellos y digamos como cortés y todos nosotros estábamos mirando desde tacuba el gran cu de huichilobos y el tatelulco y los aposentos donde solíamos estar y mirábamos toda la ciudad y las puentes y calzadas por donde salimos huyendo y en este instante suspiró cortés con una muy gran tristeza muy mayor que la que antes traía por los hombres que le mataron antes que en el alto cus hubiese y desde entonces dijeron un cantar o romance en tacuba está cortés con su escuadrón esforzado triste estaba muy penoso triste y con gran cuidado una mano en la mejilla y la otra en el costado acuérdame que entonces le dijo un soldado que se decía el bachiller alonso pérez que después de ganada la nueva españa fue fiscal y vecino en méxico señor capitán no esté vosa merced tan triste que en las guerras estas cosas suelen acaecer y no se dirá por vuestra merced mira nerón de tarpella a roma como se ardía y cortés le dijo que ya veía cuántas veces se había enviado a méxico a rogarles con la paz y que la tristeza no la tenía por sólo una cosa sino en pensar en los grandes trabajos en que nos habíamos de ver hasta tornar la señorear y con la ayuda de dios que presto lo pondríamos por la obra dejemos estas pláticas y romances por no estábamos en tiempo de ellos y digamos cómo se tomó parecer entre nuestros capitanes y soldados si daríamos una vista a la calzada pues estaba tan cerca de tacuba donde estábamos y como no había pólvora ni muchas aetas y todos los más soldados de nuestro ejército heridos acordándonos que otra vez había poco más de un mes que pasando cortés les probó entrar en la calzada con muchos soldados que llevaba estuvo en gran peligro porque temió ser desbaratado como dicho tengo en el capítulo pasado que de ello habla y fue acordado que luego nos fuésemos nuestro camino por temor no tuviésemos en ese día o en la noche alguna refriega con los mexicanos porque tacuba está muy cerca de la gran ciudad de méxico y con la llevada que entonces llevaron vivos los soldados no enviase gotemus sus grandes poderes y comenzamos a caminar y pasamos por escapuzalco y hallamos le despoblado y luego fuimos a tenayuca que era gran pueblo que solíamos llamar el pueblo de las sierpes ya he dicho otra vez en el capítulo que de ello habla que tenía tres sierpes en el adoratorio mayor en que adoraban y las tenían por sus ídolos y también estaba despoblado y desde allí fuimos a cual titán y en todo este día no dejó de llover muy grandes aguaceros y como íbamos con nuestras armas a cuestas que jamás las quitábamos de día ni de noche y de la mucha agua y del peso de ellas íbamos quebrantados y llegamos ya que anochecía aquel gran pueblo y también estaba despoblado y en toda la noche no dejó de llover y había grandes lodos y los naturales de él y otros escuadrones mexicanos nos daban tanta grita de noche desde unas acequias y partes que no les podíamos hacer mal y como hacía muy oscuro y llovía ni se podían poner velas ni rondas y no hubo concierto ninguno ni acertábamos con los puestos y esto digo porque a mí me pusieron para velar la prima y jamás ocurrió a mi puesto ni cuadrillero ni rondas y así se hizo en todo el real dejemos de este descuido y tornemos a decir que otro día fuimos camino de otra gran poblazón que no me acuerdo el nombre y había grandes lodos en él y hallamos la despoblada y otro día pasamos por otros pueblos y también estaban despoblados y otro día llegamos un pueblo que se dice a colmán sujeto de tezcuco y como supieron en tezcuco como íbamos salieron a recibir a cortés y hallamos muchos españoles que habían venido entonces de castilla y también vino a recibirnos el capitán gonzalo de sandoval con muchos soldados y juntamente el señor de tezcuco que ya he dicho que se decía don fernando y se hizo a cortés buen recibimiento así de los nuestros como de los recién venidos de castilla y mucho más de los naturales de los pueblos comarcanos pues trajeron de comer y luego esa noche se volvió sandoval a tezcuco con todos sus soldados a poner en cobro su real y otro día por la mañana fue cortés con todos nosotros camino de tezcuco y como íbamos cansados y heridos y dejábamos muertos nuestros soldados y compañeros y sacrificados en poder de los mexicanos en lugar de descansar y curar nuestras heridas tenían ordenada una conjuración ciertas personas de calidad de la parcialidad de narváez de matar a cortés y a gonzalo de sandoval y a pero de alvarado y andrés de tapia y lo que más pasó diré adelante fin del capítulo 68